Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. A través de sus páginas el lector podrá entrar en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Boctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor mestación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La gran cantidad de fallecimientos que se han producido entre personas de mayor edad que se encontraban ingresadas en las residencias geriátricas se ha convertido en un arma arrojadiza política. Pablo Iglesias fue nombrado el 13 de enero vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales. El 19 de marzo el ministro de Sanidad Salvador Illa, máxima autoridad durante el estado de alarma decretado el 15 de marzo, delegó en Pablo Iglesias el mando sobre las residencias de ancianos. Ya antes de eso, el 5 de marzo, fíjense, tres días antes de la manifestación feminista del 8 de marzo, el Ministerio de Sanidad difundió un documento técnico llamado Recomendaciones a Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios para el COVID-19, en el que se especificaba que si un residente presentaba síntomas debería permanecer en su habitación, a ser posible con un baño propio y se deberían restringir sus movimientos. Desde el momento en que se decretó ese mando único y esa máxima autoridad de Pablo Iglesias sobre las residencias, se decretaron varias órdenes ministeriales relacionadas con los geriátricos. La primera, el 21 de marzo, para clasificar a los residentes como asintomáticos, asintomáticos aislados en contacto con casos de COVID-19, sintomáticos o sospechosos y casos confirmados. Desde el 22 de marzo, Pablo Iglesias es el responsable, junto al Ministerio de Sanidad, de coordinar la unidad militar de emergencias para desinfectar las residencias. La segunda orden ministerial es del 24 de marzo para declarar las residencias servicio esencial y obligarles a facilitar información. Ese mismo 24 de marzo hubo un segundo protocolo exigiendo a los centros geriátricos que hicieran un plan de contingencia y suspendieran visitas y salidas. El 3 de abril se dictó la tercera orden para exigir información dos veces por semana. Pablo Iglesias es el máximo responsable de las residencias de ancianos desde el inicio de la crisis, pero no ha visitado ninguna, no se ha reunido con ninguno de los responsables de esos centros y se desconoce, al margen de esas órdenes ministeriales que hemos visto, cuáles son las acciones que ha llevado a cabo. Por eso, esta mañana en el Congreso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, le ha pedido explicaciones. Pero Pablo Iglesias, en vez de contestar, ha dicho que la culpa es de las comunidades autónomas y ha señalado directamente a la presidenta madreleña Isabel Díaz Ayuso. Usted asumió el mando único de las residencias de mayores. ¿Me podría usted decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Una, porque sabemos que le ha dado tiempo a ocupar un sillón en el CNI, a nombrar a 92 asesores a dedo y a insultar al presidente Casado. Que ustedes mientan no es una novedad, pero que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo. Cuando se trata de vidas, de miliares de ancianos en este país, es algo deleznable. Cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, ustedes negaron la existencia de esa orden. Ya lo ven, Pablo Iglesias está poniendo mucho empeño en echar las culpas a otro. Está señalando a las comunidades autónomas. Los muertos en la residencia son más de 18.000 y debe estar temiendo que le pidan explicaciones por la gestión. De ahí su interés en diluir esa responsabilidad. Carlos, ¿quién presidente era? Bueno, lo primero que hay que decir yo creo que es que lo que ha pasado en las residencias es una tragedia. Se nos han muerto miles de personas mayores que estaban allí, miles de personas mayores, que como es lógico, las que están en las residencias son personas que están débiles, que tienen distintas patologías, que son mayores, que no tienen independencia para poder moverse con libertad, porque si no, si estuvieran bien, pues estarían en su casa. Las personas que están en las residencias son esas personas que son más vulnerables. Por tanto, cuando entra un virus así en una residencia, pues les afecta de manera muy especial. Han muerto en las residencias un porcentaje muy alto de las personas que han muerto en todo el mundo. Especialmente en los países donde, como en España, cuidamos de manera especial a los mayores, tenemos una alta longevidad, tenemos mayores a los que nuestro sistema de salud les permite vivir más años, pero es verdad que tienen patologías y que son más vulnerables. Pero lo que ha hecho Pablo Iglesias es una vergüenza. Es una vergüenza porque, como decíais y decíais bien, el 19 de marzo asumió el mando único, asumió todo el poder y ahora no quiere ninguna responsabilidad. Y quiere hacer lo que decía Lenin, porque es de su escuela, que la mentira es un arma revolucionaria y Pablo Iglesias la quiere utilizar. Y dice muchas mentiras y no se lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar que diga que en la Comunidad de Madrid se ha dejado desatendido a ningún mayor porque es radicalmente falso. En la Comunidad de Madrid nunca ha habido ninguna orden para no trasladar a personas mayores. Al contrario, en la Comunidad de Madrid en estos meses se ha derivado de las residencias a los hospitales a más de 10.300 personas mayores. Si hubiera una orden para no trasladarlos, pues evidentemente no podríamos dar esa cifra. Y son 10.300 personas mayores que han sido trasladados desde sus residencias hasta los hospitales. Desde luego han muerto otros en residencias, personas que los profesionales de las residencias y los geriatras que estaban en contacto con ellos estimaban que no merecía la pena llevarlos a los hospitales por criterios clínicos, por criterios profesionales, porque eran personas a las que lo que necesitaban en ese momento eran cuidados paliativos y estaban mejor en un entorno seguro, en un entorno conocido, en el lugar donde viven, con sus cuidadores, que trasladarles cuando no iba a tener ningún resultado positivo. Pero eso ha sido siempre un criterio clínico, un criterio profesional y nunca de otro tipo. Lo mismo pasa con las personas que estaban en sus casas, de las más de 34.000 personas que estaban en atención primaria atendidos telefónicamente o atendidos en su domicilio, un tercio de las personas que fueron derivadas a los hospitales tenían entre 80 y 89 años. Es decir, se ha protegido especialmente a las personas mayores y se ha derivado a los hospitales siempre que tenía necesidad de pasarlo a los hospitales. Lo que no sabemos es lo que ha hecho Pablo Iglesias desde que asumió el mando. Asumió el mando diciendo que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Defensa le habían pedido que se ocupase de los servicios sociales y las residencias de España y que asumía con todo el compromiso esa responsabilidad. Y desde ese día no se ha vuelto saber de él. Anunció un fondo de 300 millones, no sabemos dónde está. Anunció una coordinación que no sabemos dónde está. Entonces las comunidades autónomas han tenido que buscarse la vida y han tenido que con sus medios hacer lo que fuera humanamente posible para salvar las máximas vidas posibles. Y desde el gobierno de España no han tenido la colaboración necesaria. Ha faltado material sanitario. La presidenta Isabel de Azayuso durante semanas, durante meses, ha reclamado al gobierno de España por favor necesitamos más material de protección para los residentes, para los médicos, para los equipos sanitarios, para los trabajadores de los hospitales y de los centros sanitarios de salud, para los para las residencias y hemos tenido un porcentaje de material enviado por el gobierno muy, muy bajo. Porcentaje muy pequeño respecto a los 19 aviones con más de 1.300 toneladas de material de protección que la presidenta Isabel de Azayuso ha conseguido traer por sus propios medios y con el, bueno, digamos el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es decir que desde el gobierno no ha habido ayuda, no ha habido ninguna coordinación y a falta de coordinación pues ha tenido que ser los gobiernos autonómicos lo que lo han hecho. Y lo que es indignante es que Pablo Iglesias señale a la Comunidad de Madrid, también ha señalado a Castilla y León, cuando ya vamos teniendo, claro, como han parado las estadísticas de cuántos muertos hay en todas partes, pues hay un problema de datos. Pero ya están saliendo muchos informes, uno de ellos dice que el 85% de las muertes en Aragón fueron en residencias, fueron el 85% también en Extremadura, fueron los 72% en Cantabria y en Madrid solo el 32%. Es decir, no es la Comunidad de Madrid la que más porcentaje de fallecidos ha tenido en residencias, al contrario, es una de las que menos. Otro que salía el otro día decía que Navarra tenía el 85%, Extremadura el 85%, Aragón el 83%. No es la Comunidad de Madrid. Y, sin embargo, el responsable último de todo eso, el que tiene el mando único, recordemos, con una normativa excepcional como es el estado de alarma, el que se arroga todo el poder, el mando único, no menciona a ninguna de estas comunidades y solo menciona a la Comunidad de Madrid. Porque es del Partido Popular, porque es Isabel de Ayuso y porque quiere echar todas las responsabilidades. O incluso ha mencionado al Ministerio de Sanidad. Es decir, ya no solo es que baje a las comunidades autónomas la responsabilidad, sino que se echa a un lado diciendo que es Salvador Illa como autoridad competente el que tenía la responsabilidad. Y eso es una infamia que no vamos a tolerar. Sí, la verdad es que es intolerable. Y hablábamos en el anterior bloque de qué vamos a aprender de esta crisis sanitaria. Y, sin duda, espero que las residencias de los ancianos sea una de las gestiones que aprendamos a mejorar y a medicalizar el día de mañana. Yo entiendo que las responsabilidades serán compartidas por los que asumieron el mando único y también por parte de las comunidades autónomas, creo que aquí realmente es donde los tribunales van a tener mucho que aclarar a los ciudadanos españoles sobre qué ha ocurrido en la gestión de las residencias. Y, al menos, nos tenemos en cierto modo que alegrar los que veíamos que las cifras y los muertos de las residencias de los ciudadanos no salían a la luz, que esté ahora en el debate político, porque esto se ha tapado. Se ha tapado y, de hecho, no hay un informe oficial del Estado. Seguimos sin conocer una cifra oficial por parte del Gobierno de la Nación de cuántos ancianos han fallecido en las residencias. Y eso es muy preocupante, porque ni siquiera tenemos los datos. Entonces, unas comunidades autónomas lo publican, otras no, y tenemos que seguir viendo cómo este drama ocurre mientras discuten por las comunidades autónomas de quién es la culpa, si del Gobierno o la comunidad, y no sé hasta qué punto se está trabajando en medicalizar si hay un rebrote, cómo van a estar las residencias de ancianos el día de mañana. ¿Quién está trabajando en esa dirección? Porque eso es importante, porque si se habla de un rebrote en otoño, es dentro de nada, y los ancianos siguen estando ahí. En España hay casi 400.000 plazas de residencias de ancianos. Estamos diciendo que tenemos que prepararnos para un posible rebrote y estos protocolos, dices que no ha habido ninguna orden de no trasladar. Es verdad que en los diferentes medios de comunicación sí se han visto documentos de la Consejería de Sanidad dando unas órdenes específicas de cosas, en cierto modo que también se ven o se sabe de la gestión de los hospitales. Pero yo me pregunto, ¿estamos ya trabajando en la dirección de medicalizar las residencias? ¿Estamos trabajando ya en preparar los hospitales para un futuro rebrote? ¿Estamos trabajando en la estrategia de tener material sanitario suficiente si la pandemia vuelve a resurgir y tenemos más contagiados y más infectados después de las vacaciones, después del verano? Porque parece ser que al final sí que va a resultar ser estacionaria porque no entendemos ahora mismo la bajada de contagios y que todo el mundo diga que posiblemente en otoño haya un rebrote. Entonces, a mí, señor Iglesias, sinceramente, espero que tenga que responder ante los tribunales si ha gestionado bien o mal esta situación. Y no me preocuparía tampoco que las comunidades autónomas, los consejeros de Sanidad tuvieran también que responder si han emitido protocolos ilegales. Pero aquí lo importante es que salga todo a la luz, que esta gestión que todos confiamos en que no ha sido del todo buena cuando las cifras de muertos parece ser que son tremendas, pues esta gestión, el que haya cometido errores, pague, porque los españoles van a denunciar. Y parece ser, si no me equivoco, hay más de ciento y pico de denuncias ya investigadas en los juzgados en relación con muertos en residencias de ancianos. Quiero decir, la justicia va a funcionar. Ahora mismo lo que necesitamos son los datos y es increíble que el gobierno todavía no haya publicado esa información. A mí me sorprende muchísimo. Decías que estamos trabajando. Pues estamos trabajando desde el primer día, desde hace meses. No es que estemos trabajando ahora, no es que el gobierno de la Comunidad de Madrid esté trabajando ahora para ver si medicaliza residencias o si se prepara para un rebrote. Es que desde el primer día ya lo está haciendo. Y los continuos cambios de criterio del gobierno de España, los continuos cambios de normativa, los continuos arrogarse responsabilidades que luego no quieren ejercer, las intervenciones sobre los almacenes donde había test, donde había mascarillas. Todo eso no ha ayudado a hacer las cosas bien. Pero se han medicalizado residencias, se ha contado con los geriatras para tener enlace con cada una de las residencias y que se tomasen las decisiones con criterios clínicos. Se está preparando un hospital de emergencias al lado del Instituto de Medicina Legal para poder, para que estará inaugurado en otoño por si hay cualquier tipo de epidemia o crisis sanitaria que tengamos un sitio al que acudir al margen de IFEMA. IFEMA ha funcionado fantásticamente bien como hospital de campaña, pero fantásticamente bien que ha habido más de 4.000 curados que no se han infectado sanitarios. Que ha sido un ejemplo. El responsable de la Organización Mundial de la Salud para las epidemias lo visitó y dijo que era un ejemplo para el mundo. Que todo el mundo se había sorprendido de cómo China había levantado hospitales en pocas semanas y que Madrid la había levantado en unas horas. Es verdad que no había que hacer la infraestructura, pero hubo que canalizar gases, tuberías, montar camas y en unas horas estaba funcionando y que en el caso de China solo era para pacientes leves y que en este caso también había pacientes graves, teníamos UCI, teníamos quirófanos, se operó a personas en IFEMA y salieron adelante. Se medicalizaron hospitales para la recuperación, se medicalizaron hoteles para la recuperación de pacientes cuando ya estaban en un estado mucho mejor para que terminasen su recuperación y no ocupasen las camas en los hospitales. Se han hecho muchísimas cosas también con las residencias para que nuestros mayores estuvieran bien atendidos y por tanto no vamos a tolerar que se vaya diciendo que hemos abandonado porque hay muchas personas que han perdido a sus familiares y tienen que tener la garantía de que de forma individualizada se les cuidó hasta el último momento y que cuando en el peor momento en el que teníamos centenares de muertos en Madrid en un solo día hubo que llevar a los féretros a morgues provisionales como el Palacio de Hielo, que sepan que tuvieron, que estuvo ahí el ejército español velándoles a pesar de la terrible gestión del gobierno. ¿Hasta qué punto esa buena gestión en la Comunidad de Madrid, esa rapidez en la toma de decisiones, eso de ser la primera comunidad en querer tomar medidas incluso antes que el propio gobierno, esa rapidez en contra del hospital de IFEMA, esa felicitación de la OMS puede haber enrabietado tanto al gobierno de Pedro Sánchez que al verse atacado por las críticas de la mala gestión que ha tenido el gobierno central trata por todos los medios de devolver la pelota a Madrid y de ahí esa obsesión en atacar a Isabel Díaz Ayuso, primero decir que si lo está haciendo mal y no lo consigue, después decir que si se ha ido a vivir a un apart hotel, después decir que si dio instrucciones para que no atendieran a los viejos, o sea, dan el presente que está buscando cualquier excusa para deteriorar políticamente a la persona en la que ve un reflejo muy negativo para el propio gobierno. Es que yo creo que lo que quieren hacer ahora es barajar las cartas, que parezca que todo el mundo gestionó igual y que si ha habido una mala gestión pues todo el mundo se equivocó, todo el mundo ha hecho una mala gestión y eso es lo que yo creo que los ciudadanos no van a aceptar, aquí se han hecho las cosas muy distintas, la Comunidad de Madrid fue la primera en tomar decisiones, fue la primera en prohibir las visitas a las residencias en los primeros días de marzo, antes del famoso 8M, la primera en cerrar los colegios a pesar de la oposición del gobierno de España, recordemos que Fernando Simón decía que cerrar los colegios no iba a evitar los contagios y unos días después cerraron los colegios en toda España, todas las medidas que ha ido tomando. También dijo que dejaría a su hijo ir a la manifestación del 8M y después los organismos internacionales dicen que eso fue un foco generalizado de infección. Absolutamente, absolutamente y todas las medidas que ha ido tomando la Comunidad de Madrid las ha ido tomando tarde y mal el gobierno de España, entonces yo creo que barajando las cartas, intentando poner el ventilador y que todos somos igual van a intentar que parezca que la gestión ha sido mala en general y que no se vea la diferencia de un gobierno que ha estado a la altura y un gobierno que no ha estado y que ha estado desaparecido, que es lo peor, porque yo creo que todo el mundo cuando viene una situación así que es inédita para todas las personas que tienen que tomar decisiones, yo entiendo que las personas se pueden equivocar y que pueden tomar decisiones que no son acertadas, pero una cosa es tomar una decisión que no es acertada y rectificar en cuanto te das cuenta y otra cosa es desaparecer, que es lo que ha pasado con el caso de Pablo Iglesias, que lleva tres meses siendo el responsable, el mando único de los servicios sociales en España y que no sabemos ninguna medida que haya tomado. ¿Y tú ha dado explicaciones de lo que ha hecho, si es que ha hecho algo? A mí la verdad no me importa reconocer y es más, felicitar al gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de IFEMA, por ejemplo, pero el tema de las residencias de ancianos lo que nos tenemos que decir es que la pandemia nos ha abierto los ojos de que las cosas se llevaban haciendo mal hace muchísimos años, es decir, que personas ancianas con patologías que están en una residencia no tengan una atención medicalizada es algo que era de sentido común y que ha venido un virus que es más fuerte de la gripe habitual, que era lo que nos decían al principio, que parecía una gripe, no, algo más fuerte y los ancianos han muerto de forma dramática en muchísimas residencias, entonces tenemos que reconocer que partíamos de un problema, partíamos de una situación en las residencias que no era la óptima para afrontar esta crisis sanitaria y lo que me parecería bien sería, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se abriera a una comisión de investigación sobre la gestión, porque daría armas, por ejemplo, al Partido Popular para pedir lo mismo a nivel estatal, es decir, investiguemos en Madrid cuál ha sido la gestión, ya que mencionabas anteriormente de que se estaban tomando medidas desde el primer día, pero investiguemos también la gestión que ha realizado el Gobierno de la Nación, lo digo por esto que hablábamos anteriormente, de no vamos a achacar culpas unos a otros, vamos a investigarlo todo, vamos a investigar la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y vamos a investigar la gestión de Unidas Podemos y el Partido Socialista a nivel estatal y que los datos estén ahí el día de mañana, lo que no me voy a poder creer es que la Comunidad de Madrid haya hecho todo bien y el Gobierno de la Nación lo haya hecho todo mal y viceversa, es decir, creo que hay que apostar por esas comisiones de investigación, yo empecé esta pandemia pidiendo unidad política al igual que muchos partidos políticos y diciendo que tocaba remar de la mano, pidiendo a los partidos que fuéramos juntos con las medidas y diciendo que el día de mañana tocaba pedir responsabilidades, ahora toca pedir responsabilidades, hay que asumir responsabilidades, nadie entiende, por ejemplo, con los errores del Gobierno, el más evidente, para mí hay dos muy claros, uno la contabilización de los muertos que da vergüenza y otro las mascarillas que han resultado ser cruciales y no supieron ni siquiera, no supieron ni siquiera recomendarlas, es decir, parecía que nos querían ocultar a los españoles que teníamos que usar mascarillas, por ejemplo, esos errores que no los sepa admitir este Gobierno me parece escandaloso, pues como todos cometemos errores y es humano, el día de mañana esos errores tienen que estar sobre la mesa para que los españoles cuando les llamen a las urnas puedan juzgar, quién ha gestionado bien, quién ha gestionado mal, quién sabe hacer política de titulares y quién sabe solucionar los problemas de los españoles y salvar la situación, es importante que todo esto aflore, a mí me parece fundamental, por ejemplo, la transparencia de los datos y ahí reconozco que el Gobierno de la Nación ha pecado, pero vamos, lo ha hecho tremendamente mal, porque sin los datos no se puede combatir una pandemia, cambiando la metodología cada dos por tres no se puede combatir una pandemia y la situación de las residencias de ancianos estamos viendo una guerra de amenazas, de cómo el Gobierno quiere judicializarlo, atacando a las comunidades del Partido Popular y cómo el Partido Popular quiere atacar el mando único del señor Iglesias, y yo lo que pido aquí es la justicia que sea realmente independiente e implacable con los que han gestionado mal, ¿por qué?, porque esto tiene que tener consecuencias, la gente que ha perdido a sus familiares tiene que tener respuestas de si les han tratado correctamente o ha habido aquí delitos penales que tengan algunos que cumplir pena en prisión. Propones investigar, estoy de acuerdo, investiguemos, hay una comisión de investigación, investiguemos, hagamos una comisión de investigación, lo ha propuesto, lo han registrado en la asamblea varios grupos políticos y nosotros estamos a favor, de hecho la presidenta ha dicho, ¿por qué vamos a investigar solo las residencias? Investiguemos toda la gestión del Gobierno, vamos a ampliar el objeto de esa comisión de investigación, ¿por qué solo las residencias? ¿Qué ha pasado con el resto de las cosas? ¿Qué ha pasado con el hospital? ¿Qué ha pasado con IFEMA? ¿Qué ha pasado con el resto de hospitales? ¿Qué ha pasado con el material sanitario? Vamos a investigarlo todo, vamos a investigar los datos, vamos a investigarlo todo y así podremos investigar también cómo ha sido nuestra relación con el Gobierno, qué se ha pedido al Gobierno, qué nos ha dado, cómo nos ha prohibido hacer cosas o no, vamos a investigarlo todo y vamos a aclararlo a la opinión pública, igual que los datos que decías, la Comunidad de Madrid publicaba los datos diariamente, llegó un momento que el ministerio pidió, dejen de publicar los datos de las comunidades autónomas por favor, que lo va a centralizar el Gobierno, lo centralizó, las comunidades dejaron de publicarlos, la Comunidad de Madrid dejó de publicarlos y empezaron a cambiar la metodología, un día lo decían de otra manera, una de una manera, de otra de otra, los periodistas decían, así no podemos hacer ninguna serie, así no podemos ver qué está pasando, entonces la Comunidad de Madrid volvió a publicar los datos día a día y que se vio que lo que publicaba la Comunidad de Madrid, que era lo que enviaba el ministerio, luego no coincidía, no cuadraba con las cosas que publicaba el ministerio. Ha sido escandaloso el tema de las mentiras, la ocultación de información, nos están tomando el pelo totalmente, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en todo el tema de la pandemia ha sido nefasta, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la comunicación y la mordaza informativa y desde el punto de vista social. A estas alturas se quieren hacer la más mínima autocrítica, por ejemplo, la famosa manifestación feminista del 8 de marzo, siguen diciendo que no se arrepienten en absoluto, dicen que con ello salvaron vidas. Hoy mismo en el Congreso de los Diputados ha sido la diputada del PP, Margarita Proenz, la que ha hecho un alegato realmente impecable acerca de lo que debería ser la defensa del feminismo, la defensa de la mujer y lo que no fue en absoluto esa manifestación, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno tenía unos datos que ocultó y nos engañó a todos. Se lo ha expetado directamente a la responsable, a Irene Montero, a la ministra de Igualdad y esta, sin saber qué decir, ¿a qué ha apelado? Pues a lo de siempre, es que ella está a la derecha y la culpa es de Isabel Díaz Ayuso. Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios? ¿Sabe lo que hubiera sido feminista compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir como hicieron ustedes? Si con la mano no o si no se besa. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable. Usted sí. Le decía, señora Proenz, que yo acudí y acudimos a la movilización del 8 de marzo, igual que ustedes, y lo ha dicho usted en su intervención, porque los derechos de los que usted y yo disfrutamos son consecuencia de la movilización y de la lucha de las mujeres en movilizaciones como el 8 de marzo, como el divorcio o como el aborto. Es más, señoría, durante esta crisis, curiosamente, todos los días, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, desde las sanitarias, la limpieza, las trabajadoras del hogar, y han sido las mujeres las que han cargado con la sobrecarga de cuidados que ha implicado esta crisis en las familias. Y el problema es que son el principal partido de la oposición y no tienen una sola propuesta. Yo entendería que viniera aquí a hablarnos de cosas de derechas y dijese, oiga, para salir de la crisis hace falta una amnistía fiscal para los ricos, hacen falta recortes, hacen falta privatizaciones. Y podríamos debatir, señoría, pero es que no tienen una sola propuesta. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso. Y aquí va a estar este gobierno para seguir defendiendo el feminismo. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales. Vigil. A eso recurren. Y la verdad, multitud de profesionales, de sanitarios, enfermeros, bomberos, taxistas, transportistas, cajeros, reponedores, repartidores, limpiadores, que han hecho de todo por salvarnos en esta pandemia por encima de su propio riesgo sanitario. Les habrá molestado ese comentario, porque todos estos que yo les he mencionado son hombres y mujeres, que han hecho todo eso por todos nosotros. Y dice Irene Montero que han sido solo mujeres, que los hombres por lo visto se han quedado en casa. ¿Dónde está ese feminismo? ¿Dónde está el feminismo cuando, por ejemplo, Isa Serra insulta a un agente de la policía diciendo que se ha acostado con todos sus compañeros, que sus hijos tendrían que avergonzarse de ella, que si tuviera un arma le dispararía? ¿Dónde está para defender a esa mujer policía el feminismo de hoy en día? La verdad es que nos llama poderosamente la atención los argumentos que utiliza Irene Montero y nos ha gustado la argumentación que ha hecho Cristina Proenz. ¿Qué te parece, Cristiano? La verdad es que ha sido un debate bronco e interesante también, porque se está hablando muchísimo del 8 de marzo, principalmente por algo que me parece sumamente serio, que es la separación de poderes en nuestro país y la injerencia del ministro de Interior en una investigación judicial, que eso es un tema que ninguna democracia moderna dentro de la Unión Europea se puede permitir, porque estamos hablando de verdad de uno de los pilares de nuestro sistema. Pero además había argumentos potentes como que la defensa de la mujer realmente consiste en protegerla en una situación de pandemia, que el gobierno pudiera disponer de una información y de hecho disponía, como se ha visto en diferentes ocasiones, de información que permitirían haber evitado posiblemente los contagios. Que nadie va a poder demostrar, por mucho que se habla de una causa judicial, que se hayan contagiado en la manifestación o en el metro yendo a la manifestación o en el bar de al lado de su casa, porque va a ser muy difícil. No, pero no se trata de demostrar que se contagiaron ahí, se trata de que ante el riesgo de contagio tenían que haber eliminado todas esas concentraciones. Es igual que se contagien en la propia manifestación que yendo en metro hacia ella o volviendo a casa en autobús. Evidentemente tenían que tomar el delegado del gobierno, que por cierto creo que hoy ha declarado en el juzgado, tenía que explicar qué medidas podía hacer y estaban en sus manos ese día y qué no podía hacer o qué información tenía y qué información no tenía. Pero sí que me parece que es un debate bronco, un debate en cierto modo interesante y denota lo que está haciendo a día de hoy la política en nuestro país y lo que sí pido es que las políticas de igualdad y las políticas de mujer no se otorguen a un determinado color político. Creo que si nos ceñimos a lo que pone la Real Academia sobre la definición de feminismo, todos somos feministas porque todos defendemos los derechos de la mujer y en el siglo XXI en España cualquiera que diga lo contrario sería tachado políticamente porque nadie asumiría una persona que no quiera defender en igualdad los derechos de la mujer. Yo sé que hay mucho por hacer para defender esos derechos, para combatir ese techo de cristal, para mejorar la situación de la mujer y no voy a pensar que Irene Montero es la única que sabe ahora mismo de feminismo en nuestro país y la única que va a dar en la clave para defender a las mujeres. Fue una imprudencia espectacular mantener esa manifestación. Creo que los datos del juzgado van a decir claramente, ustedes con sentido común lo hubieran suspendido, explíquenme por qué lo mantuvieron esta manifestación, que era la gran manifestación de Montero. Recordar que estuvo días previos presionando para la aprobación de un proyecto de ley que además dio mucho escándalo por las faltas de ortografía y una serie de cosas. Esta tarde cuando el delegado del gobierno de Madrid ha comparecido ante la juez, Carmen Rodríguez Medel, y le ha preguntado, él ha dicho que no tenía ningún indicio para haber anulado esa manifestación. Es decir, sigue negando a la mayor. Y está claro que los tenía. Pero yo creo que Irene Montero no es feminista, porque feminista es defender la igualdad. Y lo que ha hecho hoy en el Congreso desde el más puro sectarismo es dejar fuera de la felicitación a todos los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, bomberos, policías, como decía Javier, a todas esas personas, a todos esos hombres que han estado en primera línea. Ha felicitado solo a las mujeres y no ha felicitado a los hombres. Y eso no es igualdad. Eso es sectarismo. Eso es sectarismo porque ella se quiere arrogar la única representatividad de las mujeres con un feminismo que no es, como lo entendemos, cristiano, tú o yo, o no es como lo entiende la Real Academia. Su feminismo es excluyente, no bonita, que decía Carmen Calvo. No es de todas, no bonita, que decía. Su feminismo es, tiene mucho más alrededor. Es un feminismo anticapitalista, es un feminismo verde, como su ecologismo es anticapitalista, como su antirracismo es antifascista, feminista y tal. Es decir, todas las caras poliédricas que tiene la izquierda intentan coger todas las buenas causas y arrogárselas para arrogarse la representatividad de todas las personas. Para defenderlas de manera sectaria y parcial. Antes te he puesto el ejemplo de Isa Serra, condenada por agresión a la policía y que insultó seriamente a esa agente de la policía. ¿Sabes quién defendió a esa mujer agente de la policía? ¿Algún colectivo feminista? No. Fueron cinco hombres. ¿Quiénes? Sus cinco compañeros de la policía que atestificaron en favor de ella. Sí, sí, pero es un caso muy paradigmático porque eso revela lo que es Podemos. porque una persona que han condenado a 19 meses de cárcel por agresión, por lesiones, por daños, que le ha dicho a una mujer que su hijo debería pegarle un tiro en cualquier otro partido, desde luego en el mío, sería de expulsión inmediata. Y en el suyo lo que hacen es nombrar la portavoz y responsable de formación, que es muy significativo. Es para decir que esa persona que está condenada es la que habla por la formación política y es la que explica a los demás lo que es Podemos. Cómo hay que hacer las cosas. Eso es. Ese es el sectarismo de Podemos. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de cuestiones económicas. El Banco de España, esta misma semana, ha dicho que las previsiones económicas que tenemos frente a nosotros son todavía peor de lo que imaginábamos. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. Vamos a morir todos. Estefanía. Estefanía. Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no desluir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Protege tu corazón, protege tu saludable. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colesterol Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colesterol Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colesterol Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91 446 000 y en la página web para farmaciamundonatural.es. La situación económica que tenemos ya encima es absolutamente dramática y las previsiones que se nos vienen pueden ser todavía peores. El desempleo se dispara, las empresas cierran, muchos trabajadores en el ERTE siguen sin cobrar, los autónomos cesan su actividad, muchas tiendas ya no pueden ni abrir y el gobierno no presta ayudas que resulten de utilidad para mantener la actividad. Así las cosas, nuestra economía se va a pique y a pasos agigantados. Esta semana el Banco de España ha empeorado sus previsiones. Su servicio de estudios estima que el PIB caerá este año un 9% en el mejor de los casos, un 11,6% si la recuperación es gradual y hasta un 15,1% en el escenario más adverso. Una pérdida de riqueza en tan corto espacio de tiempo que no tiene precedentes. Respecto al empleo, sus previsiones contemplan que el paro crezca entre el 18,1% y el 22,3% y lo peor es que la recuperación será lenta y en 2022 todavía tendremos un desempleo en torno al 17%. Don Roberto Centeno, economista, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Javier. Don Roberto, ¿qué le parecen las previsiones del Banco de España? Bueno, mira, lo primero que tengo que hacer es para que aquellos de nuestros oyentes que no estén muy versados en temas económicos, explicar un poco qué es el Banco de España hoy. Miren ustedes, el Banco de España ha venido manipulando la contabilidad nacional desde febrero del año 2008, cuando MAFO cambió el PIB del cuarto trimestre de 2009 para demostrar que gracias al buen hacer del indigente mental Rodríguez Zapatero, España era el único país del planeta cuya economía continuaba creciendo en lugar de haberse hundido. Luego después, lógicamente, luego mintió total y absolutamente con los balances bancarios y nos ha llevado a tener la crisis más profunda de todo Occidente. Ese es el Banco de España. En cualquier otro país, el gobernador entonces era MAFO, habría dado con sus huesos en la cárcel. En ningún país democrático se permite este hacer. Sin llegar al nivel de MAFO, sigue manipulando los datos de contabilidad nacional el señor Cos, que además quiere un puesto de mucho relumbrón en Basilea y para eso tiene que colaborar con el Gobierno. Hace mes y medio el Banco de España dio unas cifras y ahora resulta que se da cuenta de que esas cifras no se van a cumplir ni por el forro. Y, como has dicho muy bien, ha hecho unas previsiones. Una que llaman recuperación temprana, que es para que no se enfade demasiado el Gobierno, que son las previsiones del propio Gobierno. Otra que llama recuperación gradual y otra que llama escenario extremo, donde nada es guarda la ropa. Es decir, se acerca más a la realidad, pero le llama extremo y entonces el día de mañana no le podrán decir que ha mentido mucho, pero esto lo pone como escenario extremo. Bien, la recuperación temprana es absolutamente absurda comentar nada y la recuperación gradual tres cuartas de lo mismo. En el PIB, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en el PIB, en lo que ellos llaman la recuperación extrema, una caída del PIB del 15,1%. Tengo que decirles que la caída del PIB en los seis años de la crisis de Zapatero y sus mariachis llegó a bajar el 9,5%. En realidad bajó más, pero la manipulación del Banco de España llamó a esto. Pero vamos, lo que quiero decir es que ahora, en un solo año, la caída va a ser mayor que toda la caída de la crisis anterior, lo que se llamó la gran recesión aquí en España. Bien, esta cifra se empieza a aproximar a la que enviamos hace ya tres semanas a la Comisión Europea, a la señora Van der Leyen y a Christine Lagarde, en el Banco Central Europeo, aparte de los responsables económicos de la Comisión. La nuestra nos da un 19,9% y, si quieres, nos apostamos una cena a que se acerca más la realidad a nuestro 19,9% que al 15% que has puesto tú en situación extrema. El problema que tenemos es que tenemos, ante esta situación realmente desesperada, tenemos el poder gobierno imaginable. Fíjate, Javier, que este individuo dijo que iba a dedicar 200.000 millones a que las empresas españolas no perdieran liquidez. Bueno, de momento lleva desembolsados 40.000 millones y hay 140.000 empresas que van a cerrar, pequeñas y medianas empresas, casi todas ellas, aunque algunas son más grandecitas. Por ejemplo, la más grande ha sido la Nissan, que se va de Barcelona y deja en la calle a 28.000 familias entre empleos directos e indirectos. Pero, curiosamente, luego, para el año que viene, habla de una recuperación. Verdaderamente, querido Cos, que te has pasado. Habla de que nos vamos a recuperar. El año que viene vamos a crecer un 9,1%. Y el año siguiente ya bajamos un poco y vamos a crecer el 2,5%. Pero fíjate, fíjate la mendacidad del Banco de España, que además, digamos, miente conscientemente, porque ellos tienen un servicio de estudios que es el mejor del país y, por lo tanto, tienen la gente y tienen los datos para poderlo hacer. Es decir, esta es una mentira consciente de ellos para estar bien con el poder y decir un poco por dónde van a ir los tiros. Pero fíjate, fíjate qué disparate. Para este año, voy a coger la tasa del 15%, porque es la más realista. Para una tasa del 15% nos vamos a un desempleo del 23,6%, que son 5,5 millones de parados, señoras y señores. Se dice bien y pronto. Nosotros pensamos que la cifra va a ser mayor y va a acercarse más bien a los 6,5%. Pero fíjate dónde hay una incoherencia verdaderamente garrafal. Que no sé cómo te atreves, Cos. Al año siguiente, es decir, al año 2020. Resulta que el PIB va a crecer, según ellos, puede crecer entre el 9% y el 7%, lo más probable. Y, sin embargo, el paro prácticamente se queda igual en los niveles más bajos, en el 18,6% y en la tasa del escenario extremo, donde ellos dan un crecimiento del 6,9%, el paro es mayor. Dice, vamos a ver, querido Cos, ¿cómo coño es posible que el PIB suba el año que viene, según lo que habéis publicado, y sube también el paro? Es que eso no tiene sentido. Don Roberto, ante estas expectativas tan absolutamente negras que tenemos por delante, ¿cuáles son las medidas que debería haber tomado el Gobierno y que está claro que no ha tomado? Bueno, las medidas que debería haber tomado el Gobierno son, primera, empezar a dar liquidez a las empresas. Esos 200.000 millones que dijo hace ya casi dos meses. El psicópata que tenemos de presidente, bueno, es que no se han visto. Entonces, lo primero que tenía que haber hecho es que ese dinero tendría que estar ya en manos de las empresas, primer punto. Segundo punto, tendría que haber aplazado impuestos, que es lo que se ha hecho en todo el mundo mundial, pues varios meses algunos de ellos y hasta un año otros. Es lo que tendría que haber hecho. Aquí han aplazado mínimamente algunos impuestos y, sin embargo, el impuesto sobre la renta, el IRPF, nos lo hacen, nos lo están haciendo pagar estos días, donde nos están apretando el cuello hasta sacarnos la lengua. Segunda cosa, o tercera cosa, perdón, tenía que haber bajado impuestos. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues este comité que hay en el Parlamento, que está dirigido por un analfabeto, Pachi López, que es un analfabeto y de presidente, y luego un comunista bolivariano que hacía de correbeidile entre los narcoterroristas del FARC en Colombia y La Habana, este hace de vicepresidente. Bien, y los comunistas han presentado una subida de impuestos salvaje, 80.000 millones de euros. Van a subir el IVA, van a subir sucesiones, van a subir el gasóleo, van a subir lo que no está escrito, les van a crujir con los depósitos en los bancos. Es decir, que estar haciendo totalmente lo contrario de lo que deberían, y a nosotros nos van a freír a impuestos. Lo ha dejado usted muy claro, con esa sustileza que le caracteriza, nos ha explicado muy bien el gobierno que tenemos y lo que nos espera para nuestros bolsillos. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Rápidamente, ¿algún comentario en nuestra situación económica? Sí, la OCDE publicaba hoy que España está a la cabeza de la caída económica a nivel mundial. Los datos de PIB de la OCDE se parecen bastante a la caída en el peor escenario, tanto que dice el Banco de España, el peor escenario de uno y el peor escenario que ha dibujado la OCDE, y los datos de paro son dramáticos. En todos los organismos se habla de más del 20%. Lo que hay que decirle a los españoles es que teníamos un problema con las pensiones, que decíamos cómo las vamos a pagar. Teníamos un problema con el paro, que hay que pagarlo, y ahora tenemos el ingreso mínimo vital, que además se ha aprobado de forma estructural y permanente, en vez de ser coyuntural durante esta crisis, y luego vemos cómo hacemos ese ingreso mínimo vital en el futuro. Porque todo esto va a salir de las arcas públicas, y hay que recordar que no tenemos unos presupuestos generales del Estado. Y este mensaje es importante, porque todas las ayudas que Europa está aprobando, ¿creen ustedes que nos van a dar algún dinero la Unión Europea sin un presupuesto que respalde el plan económico del gobierno para nuestro país? Nosotros tenemos que hacer los deberes, tenemos que diseñar las medidas, tendríamos que haber hecho ese gran pacto para la reconstrucción de España en materia económica, pero eso no se ha hecho. Y seguimos con los presupuestos generales del Estado de Rajoy, hemos engordado el gasto público, no estamos adelgazando a la administración, de hecho lo que estamos haciendo, y el gobierno está haciendo, es ampliar la administración y enchufar cada vez a más personas, con lo cual la situación es dramática. Banco de España, caída del PIB del 15%, OCDE 14,4% en el escenario de rebrote de la crisis sanitaria. ¿Qué solución están dando a este país? Paro de más del 20%, que sabemos además que afecta luego principalmente a los jóvenes, que si nos recordamos la crisis de 2008, más del 50% de paro en los jóvenes. Señores, este país no tiene un futuro por delante con estos datos, o nos ponemos ya a trabajar, o la situación es tremendamente mala, y el ingreso mínimo vital se ha aprobado esta misma tarde en el Congreso, pero de una forma que creo incorrecta, porque sí que hay que hablar del ingreso mínimo vital, pero después de superar la crisis sanitaria y después de ponernos todos a crear empleo, porque eso es lo que hace falta en nuestro país, crear empleo, porque el drama del paro ya lo conocemos. Cuando tenemos la peor crisis y está gestionada por el peor gobierno, pues no podemos esperar los mejores resultados, y eso es lo que ha estimado también, supongo, la OCDE, que nos ha dicho, como decía Cristiano, que estamos a la cabeza del desplome económico mundial. Es el país que más va a sufrir esta crisis en todo el mundo, y como tenemos el único gobierno socialcomunista de Europa que toma exactamente las medidas contrarias a las que hay que tomar, pues en lugar de aliviar la presión fiscal a las empresas y a los ciudadanos para que puedan salir adelante en este momento de crisis, pues lo que hace es un rejonazo fiscal de 80.000 millones que vamos a pagar entre todos, porque dice que no va a ser más que a las grandes fortunas, eso es absolutamente imposible, como todas las cosas que dicen cuando hay una subida de impuestos, que lo acaba pagando, pues el que tiene un coche diésel, el que tiene que pagar la luz, es decir, toda la clase media lo vamos a pagar entre todos. Y, como decía Churchill, una nación que intenta salir adelante subiendo impuestos es como un hombre que intenta salir de un cubo tirando del asa. Pues es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es flexibilizar el pago de los impuestos, eximir del pago de impuestos a muchas empresas, pagar los ERTE a las personas que están esperando desde hace meses también. Hace tres meses que hay gente con una cobra, 900.000 están esperando a cobrar. Pues fíjate, sin cobrar y en una situación dramática, muchos de ellos sin ayudas y sin pagar el ERTE. Aliviar a las empresas que están aguantando antes de cerrar la verja definitivamente, aliviarles eximiéndoles, como les digo, del pago de impuestos que no lo están haciendo, y, por tanto, están condenando a empresas y, por tanto, a sus trabajadores al paro, a engrosar estas filas. Por eso la OCDE estima que seremos el peor país de Europa. Y yo creo que hay margen, estamos todavía a tiempo, de revertir esas políticas y convencer al gobierno de que hay que hacer exactamente lo contrario, que se olvide de esas enormes subidas fiscales y que apueste por las cosas que han funcionado siempre en todas partes y no por las que no han funcionado nunca en ninguna parte. Ningún país ha salido con grandes subidas de impuestos en momentos de crisis económica. Sin embargo, todos los países han salido de esas crisis. Muchas empresas que estaban, grandes empresas o empresas medianas, que estaban en España y que están viendo lo que está haciendo el gobierno, se están planteando, y yo me lo decía en algunas reuniones en estas semanas, que estaban planteando mudarse a Portugal, que con otro gobierno de izquierdas, pero con una gestión absolutamente distinta, está sorteando la crisis de otra manera. Entonces, bueno, estamos muy cerquita, pues nos vamos a ir a Portugal. Eso no lo podemos permitir en una economía que pretende ser seria y de las más potentes del mundo. Y por tanto, hay que revertir esa política económica inmediatamente. Pero es el gobierno que nos están provocando. Es decir, la persona, el empresario, el autónomo que se marcha a Portugal, yo no le podré recriminar falta de patriotismo, si es el gobierno quien está empujando a hacer esto. Sí, sí, bueno, a veces de forma directa. Lo que ha pasado con la Nissan, por ejemplo, es que la segunda de Ada Colau decía que había que progresar esa crisis para que el sector de la automoción no volviera a arrancar en Barcelona. Bueno, y lo que están haciendo con el turismo, tanto Ada Colau como Francina Armengol en Baleares, que decían turistas go home, ahora están clamando porque vayan a visitarles, porque se están hundiendo, porque viven del turismo. Como los separatistas catalanes. Un sector que no ha recibido ninguna ayuda. Como los separatistas catalanes, que han retirado todas las esteladas y todos los lazos amarillos para hacer fotos turísticas de sus enclaves. Y han hecho un vídeo poniendo Cataluña con Ñ. Sí, sí. Eso no se veía desde hace 30 años. Y diciendo que juntos estamos mejor. Lo que hay que oír. El turismo, o sea, lo dice el propio informe de la OCDE, que dice que la caída del PIB va a ser de un 14,4, lo achaca directamente a que España vive del turismo y de la hostelería, que van a ser los sectores más afectados por esta crisis. Yo creo que muchas de las medidas que se han puesto sobre la mesa, primero necesitan claridad y confianza. Es decir, los ERTE en sí, el propio gobierno no ha sabido transmitir tranquilidad a las personas que están afectadas. Hay que recordar que las cifras de paro de más del 20% que estamos hablando no tienen en cuenta las personas que están en ERTE. Quiero decir que el drama va a ser descomunal. Y hay que ponerse a trabajar. Y para trabajar hace falta una estabilidad. Por eso empezábamos el programa y decía que la unidad, Partido Popular, Partido Socialista, un gran pacto por la economía de España hubiera sido necesaria para darle seguridad a ese pacto. Porque ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene los respaldos suficientes para sacar las medidas adelante. Ese pacto del abrazo solo le da 155 diputados. Unidas Podemos y PSOE no suman para sacar a España adelante. Y necesitarían un respaldo moderado. Sin embargo, parece ser que no están por la labor. Y como decía anteriormente, los números no dan. Y no hay unos presupuestos generales del Estado que justifiquen todas las medidas que hay ahora mismo sobre la mesa. Cristiano, tuvo una oportunidad Sánchez de ofrecer un gran gobierno de concentración. Lo único que le pedían desde la oposición era que renunciase a los comunistas radicales de Podemos. Y se negó porque la gran tabla de salvación para Sánchez es Pablo Iglesias. Y el que está dirigiendo este gobierno es Pablo Iglesias. Efectivamente, porque hemos visto que el nacionalismo, que para mí ya es un virus político, ha derivado y ha mutado en el populismo, que es lo que defiende Podemos y para mí también lo que defiende Vox. Y eso es lo que gobierna en España ahora mismo. Populistas junto con el Partido Socialista, que ahora parece ser la marca blanca de Podemos. Estuduras, pedir unidad, cuando esa unidad se propuso desde la oposición y quien la denegó fue Pedro Sánchez. Señores, se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que alargar esto porque no da para tanto ya. La actualidad va muy rápido. La actualidad va mucho más rápido que el propio programa de televisión. Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Un placer, Javier. Gracias, Carlos Díaz Pache, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, como siempre. Un placer volver a ver aquí en persona en vez de ir a por videoconferencias y esas cosas. Y lo mismo les dijimos a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Bueno, terminamos ya, pero no se vayan lejos. Sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros los esperamos mañana, aquí mismo, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.